La siguiente conferencia es Literacidad Emocional, qué relación tiene con el desarrollo integral del estudiante. La impartirá el Dr. Gregorio Hernández Zamora, quien estudió Sociología en la UNAM, tiene una maestría en Ciencias por el Mancín Estad, después realizó un doctorado en Lengua y Cultura Escrita en la Universidad de California, en Berkeley, y tiene un postdoctorado en Migración Transnacional en Vanderbilt University, en Nashville. Se desempeña como profesor investigador titular en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Mexicana, SEDA Xochimilco, y ha sido autor de más de 150 publicaciones académicas, educativas y periodísticas, entre las que se encuentran los artículos ¿Quién define lo que es leer? Pobres pero leídos. Se puede leer sin escribir, lectura y poder simbólico, y libros como Implicaciones Educativas del Consumo Cultural en Adolescentes en ESA, The Coronation Interacy, Literacidad Académica, 20 años después, Jóvenes Migrantes en Norteamérica, además de varios libros para la enseñanza del español en primaria y secundaria, publicados por la CED, Carín CED y la Literatura Santillana. Démosle la bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues espero hacer esto no tan largo, tomando en cuenta que ya es la tercera conferencia de la mañana. Afortunadamente en la sesión anterior hubo algunas actividades de relajación y concentración y recuperación de la atención. Bien, yo recibí esta invitación a venir a este evento con este título, tal cual el título con el que me invitaron lo puse. Quizás no es el título que yo hubiera usado, especialmente el concepto de literacidad emocional, pero me parece interesante, digamos, recibir como la institución lo está planteando. Y yo en todo caso haría un poquito una definición del concepto. Como han dicho mis compañeros anteriores, soy un docente también, tengo cerca de 30 años en la docencia en Educación Superior, y por lo tanto podría decir también, al igual que muchos de ustedes, pues soy un docente emocionalmente estresado. Ayer te estaba dando el taller, me entró una llamada y vi el número del computador de mi institución y pensé exactamente lo que dijo Víctor Hugo, pensé, me van a felicitar, porque estás en Guadalajara en una conferencia, si no me van a reclamar, ¿por qué no estás dando clase en este momento? Y bueno, uno vio con ese tipo de cosas. Vamos a ver aquí. Como punto de partida para este tema, les comento, hace tiempo me pidieron, para los sobreventos de teoría de la jornada sobre Educación, escribir un texto sobre la enseñanza de la lengua. Yo hice este texto que se veía en pantalla, y el primer párrafo de mi escrito me parece el único punto de entrada para lo que quiero compartirles hoy. Os voy a permitir leer. Dice, hay una pregunta y que nos hagan saber, pues, ¿cuál considera que es el problema principal en la enseñanza de la lengua en México? Y yo contesto esto. Enseñar a pensar, a hablar, a leer y a escribir con imaginación, inteligencia y sensibilidad, es idealmente la función de la escuela. Sin embargo, la percepción generalizada es que esto no ocurre. La educación pública pareciera castrar, más que expandir, el deseo de los niños por expresarse. Si al iniciar la primaria llegan curiosos y llenos de inquietudes, conforme avanzan en el sistema escolar, su curiosidad decae, y los deseos de hablar se desvanecen. Se supone que están allí para aprender, pero constantemente se les recuerda. Hablas mal, escribes peor. La consecuencia es que muchos niños de origen marginado optan por callar lo que es trágico, pues la escuela debería ser justo un espacio para aprender a hacerse oír, a usar la lengua como herramienta fundamental del pensamiento y de la acción social. El lenguaje interiorizado se llama conciencia y sin ésta, niños y adultos actuarán por impulsos primarios o por presión externa. Bien, quisiera subrayar la última frase. Nosotros decimos que cuando la gente es inconsciente, pues actúan impulsivamente, irracionalmente, podríamos decir usando el lenguaje de este evento, emocionalmente, nada más. O también por presión externa, ¿sí? Hacemos las cosas, por ejemplo, muchos profesores en el sistema educativo, yo creo que especialmente en la educación básica, pero también en la educación superior, por presión externa. Porque nuestras autoridades nos piden que hagamos tales o cuales cosas de cierta manera. Pero no necesitan lo que es lo que deseamos, o lo que deseamos hacer. Entonces, una de las implicaciones fundamentales de la adquisición de la lengua, de desarrollo de lenguaje en las personas, es la capacidad de decidir por uno mismo cómo hacer las cosas, cómo interpretarlas y cómo funcionar. Bien, vamos a ver un punto de partida, dos. Estos son tres fragmentitos de un artículo que publiqué junto con una colega, en un journal. Uno de los puntos iniciales es que al realizar la literatura sobre lo que es lo que ahora se llama literacidad, se encuentra esto. En las últimas cinco décadas hay una ola de estudios sobre las diferencias cross-culturales o interculturales en los patrones comunicativos, aseptivos y culturales, que evidencian patrones diferenciales en las prácticas del yo, del ser, del despliegue público y en los patrones discursivos. ¿Qué significa eso? Muchos estudiantes mexicanos encarnan valores culturales que no se alinean con los asumidos por las instituciones educativas. Específicamente, ¿cuáles? En las instituciones educativas se espera que los estudiantes sean estallados, que sean curiosos, que le hagan preguntas, que expresen con cierta amplitud lo que se les está pidiendo, ya sea argumentar algo, exponer un tema, definir ideas, conceptos o discutir incluso ideas. En síntesis, lo que decimos aquí en ese artículo, nosotros enseñamos con alumnos que por regla general tienden a resguardarse tras el manto y el silencio en el aula, y cuando se les obliga a comunicarse usando las formas impersonales de la literacidad académica, muestran un desinterés por las maneras y el estilo de etiqueta de la comunicación escrita. ¿Qué quiere decir? Pues que no siguen las reglas que deberían ser, se supone, dentro de lo que es el concepto de la escritura académica especialmente. Es decir, ni escriben en el formato impersonal, haciendo las citaciones y referencias como deberían ser, pero tampoco expresan sus verdaderas ideas, pensamientos y sentimientos. ¿Cuáles son entonces nuestros retos educativos clave? Hay muchas maneras de interpretarlos. Cada gobierno, cada administración pública que llega, tanto a los estados como a nivel federal, realiza sus propios diagnósticos y establece esos nuevos programas y políticas educativas. Pero esto es parte de mi diagnóstico después de varias décadas de ser docente e investigador educativo. Yo lo que observo es que independientemente de si doy clases con alumnos de administración o de sociología o de psicología o de comunicación como los que tengo en este momento, lo que tengo frente de mí son seres humanos relativamente jóvenes y lo que observo son estas tres constantes. Gente que está dominada por la timidez, la casualidad y la cantidumidez. ¿Qué significa eso? Timidez. La gran mayoría de los estudiantes, y no solo estudiantes, mucha gente en México, castiguan, de sí mismos, que son gente de pocas palabras y muchas empresas. Es un escuchador en cursos con profesores de educación básica, media, de normales y también con estudiantes de sus niveles. Narrativas horarias o el escritor, el texto, el escrito. Tan cual lo dicen, es que soy una persona de pocas palabras. Y muchos de muchas sonrisas. Eso es un problema serio porque en el sistema educativo con los estudiantes tienen que ser expresivas para aprender, uno tiene que expresar y decir lo que sabe, lo que piensa y lo que cree, de manera que los mismos profesores puedan intervenir. Por otro lado, la casualidad, ¿qué significa? He escuchado muchas narrativas de gente que cuando cuenta su historia de vida, dice, Bueno, yo soy profesor de inglés por azares del destino. En realidad yo no lo decidí, yo fui un día a la facultad a preguntar por un trámite para mi hijo, pero me encontré a una amiga que me dijo, oye, ¿tú sabes inglés? Y ahorita una maestra que se fue de licencia necesitamos a mi cliente. Y así me comenté, una maestra de inglés. Eso lo he escuchado literalmente con profesores de la UNAM y de otros datos. Y muchas gentes usan esa expresión por azares del destino. Bueno, por azares del destino es todo lo contrario de ser un agente contencional. Aquí se ha hablado especialmente ayer que la doctora Eugenia Nieto habló del concepto de agencia. Agencia humana significa que una persona tiene la capacidad de decidir y ser agente de sus propias acciones. Pero al parecer un sector grande de la población en México somos más impacientes del contexto de las circunstancias. Si vamos actuando según las circunstancias no es lo que nos va a decidir, ¿sí? Y la cantidad impresa se refiere que yo he observado que en México tenemos un problema especialmente serio en el uso del lenguaje tanto oral como escrito, especialmente escrito por el domine del oral. De manera que la gente habla escribe cómo les sale, ¿sí? Es lo contrario a diseñar lo que uno dice y cómo lo dice, ¿sí? Cuando nosotros como maestros leemos los escritos de los estudiantes o escuchamos sus presentaciones una de las primeras cosas que observamos y nos atan y a veces nos molestan o nos confinan o nos perturban es que lo que está diciendo es un cargo o no tiene pies nunca más además que tiene vidas de foros de todo tipo, ¿sí? Sin embargo, esa es una cuesta más, ¿sí? Yo creo que esos son rasgos culturales en general de la sociedad mexicana sin tratar de generalizar pero es muy significativo que justamente tenemos en este momento un presidente que nos representa muy bien a mis aspectos, ¿sí? que dice un día una cosa y el otro día dice la otra manera y llevamos siete versiones en el asociación familiar y en la secuencia de la acción y como el señor Guazal que también vito es una persona que en el vídeo ya me sobra una palabra para decir la siguiente es decir, utilizando un concepto que se usa mucho en el mundo antelosajón somos personas pobremente articuladas verbalmente no articulamos bien fluidez, con claridad nuestro pensamiento usando el lenguaje entonces, para mí esos son como tres retos grandes como les digo no importa si yo estoy enseñando la materia X, Y o Z en la carrera A, B o Z lo que tengo son seres humanos que en promedio tienen estas características y yo como docente pues busco la manera de abordar las cosas pasemos ahora al concepto de literacidad bueno, literacidad es una palabra que se empieza a usar en los últimos 10 o 15 años en el lenguismo no hablante es un término importado del inglés es un anglicismo y se empezó a adoptar porque el concepto que tradicionalmente se usaba en español es alzabetización es muy limitado por alzabetización se entiende saber leer y escribir o codificar y codificar las letras y el alfabeto pero literacidad en un sentido más que significa la cualidad de ser letrada ser una persona letrada es decir una persona que ha entrado al mundo de la lengua y la cultura escrita aquí por ejemplo en este evento todos los que han pasado aquí a entrar en una conferencia aunque lo han hecho y lo hacemos de manera oral hablando en realidad todos hablamos de lenguaje escrito todos hemos hablado y han hablado de una variedad de textos de ideas de autores de libros que son parte de nuestro repertorio cognitivo cultural y por lo tanto lingüístico entonces literacidad a nivel individual significa eso entrar a un mundo del lenguaje escrito y habitarlo y dejar que nos habite ese tipo de ideas y de lenguaje bueno por lo tanto una definición que se da actualmente de literacidad es prácticas sociales mediadas por la lengua escrita o la cultura escrita más que el saber una habilidad una habilidad de codificar letras es el conjunto de prácticas sociales mediadas por la lengua o la cultura escrita pasamos ahora a la idea o al término de literacidad emocional como aparece en el título de esta presentación en general me parece un término potencialmente equivoco porque puede significar varias cosas una es puede ser entendido como sinónimo de inteligencia emocional conocimiento emocional conciencia emocional porque la palabra literacidad o la palabra alfabetización se usa como para todo como cuando decimos alfabetización computacional alfabetización científica alfabetización emocional realmente estamos usando la palabra alfabetización como sinónimo de conocimiento bueno yo creo que si lo que queremos es decir conocimiento o aprendizaje pues me conocemos esas palabras y no alfabetización o literacidad otro significado posible podría ser expresión de emociones a través de la escritura o la lectura literacidad emocional pero bien yo para fines de esta presentación y de esta reflexión propongo esta definición de literacidad emocional literacidad que une el saber el pensar y el sentir como medio de autoexpresión honesta de ideas y emociones eso en gran medida sería algo lo que es en este momento inusual en el sistema educativo en donde la mayoría de las cosas que los alumnos dicen o escriben no expresan honestamente lo que piensan lo que saben o lo que creen en el mejor de los casos invitan un poco lo que alguien más dice esta idea de la expresión honesta de uno mismo uno la puede rastrear en la literatura de la lingüística la sociolingüística el análisis el discurso y toda otra variedad de corrientes y de las distintas partidas de la psicología pero yo encontré este video que es una de las entrevistas que le hicieron a Bruce Lee si lo recuerdan era un artista marcial de los mejores del mundo y a mi me sorprendió en esta entrevista la claridad en la que él plantea el asunto de lo que significa la autoexpresión honesta vamos a ver si funciona aquí el video no sé si una persona de lo maneja es si le pueden subir el volumen por favor le suben el volumen por favor no sé si no sé si no sé si si no se no sé si no sé si no sé si El que de aquí también me dio en un cuadrito. Bueno, yo, parte de mi historia docente ha sido enseñar cosas de tecnologías digitales. Pero yo mismo a veces evito usar las complicaciones. Bien, entonces le pediría si lo regresa al inicio, por favor. Es muy cortito. Eh, no. No, hay que ponerlo otra vez. Bien. No, en general tiene que verlas. A ver por qué yo también lo aprendí. No te enseñan mucho cómo vender y hacer lo que haga. No, no me quiero decir cómo encontrarlo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es un movimiento en el movimiento de las personas que han demostrado en el movimiento. ¿Tú miemie, ok? ¿Tú miemie? Ultimately, el movimiento de la martial art es decir, que es expresar en el movimiento. Ahora, es muy difícil de hacer. I mean, it is easy for you to put on a shoulder and be cocky. I will be fluttered with a cocky feeling with you and your mother. Or I can make all kinds of things, you see whether you bring the button or I can show yourself really fancy movie. But to express oneself honestly, you are not only doing this, but to express oneself honestly, Bien, empezamos el brazo, ¿pueden, por favor? Sí, ahí, bien. ¿Ahora? Hay tres cosas que yo subrayaría de lo que les aquí en Prusma. Una, todo tipo de conocimiento es ultimadamente autoconocimiento. Cuando nosotros estamos enseñando una carrera o disciplina como psicología, economía, derecho, sociología, arquitectura, etc., no solo estamos enseñando un conocimiento disciplinario, le estamos enseñando a la gente a expresarse a sí misma utilizando ese conocimiento. Y los de ellos se refieren también, en este caso, a las artes marciales. Si yo le enseño a la gente a bailar, o a nadar, o a cantar, o a tocar un instrumento, o a realizar algún tipo de deporte, estoy enseñando una manera de expresión personal. Ese es un elemento importante porque normalmente lo vemos como conocimiento como algo externo que uno adquiere, pero es de una manera que está contribuyendo a construirnos como personas y como sujetos capaces de expresarnos de alguna manera. Ahora, lo segundo que él dice, que me parece súper importante, es que se trata de expresarse honestamente y no de fingirlo. Pero eso es muy difícil, dice él, esto es muy difícil, porque uno puede fingir, ¿no? Que estás diciendo lo que eres o lo que piensas o lo que sientes, pero realmente es fingirlo. Bueno, yo me he enfrentado, como lo decía ayer con mis compañeros en el taller que pedimos, que después de muchos años de dar clases, yo llegué a cansarme, a sentir que estaba en parte desperdiciando tiempo y energía valiosos en mi vida, al leer y calificar decenas y centenas de tareas y trabajos de estudiantes, donde lo único que veo es fingir, ¿sí? Simulación de que están exponiendo un contenido, un tema. Cuando todo el mundo sabemos que buena parte de eso es copiado y pegado, ¿sí? O fingir que están siguiendo las reglas del lenguaje escrito, cuando también en muchos sentidos lo están copiando, pero sobre todo no están expresando sus ideas, sus preguntas, porque a veces no las tienen. Porque incluso para tener preguntas auténticas hay que entender de lo que uno está hablando. Entonces, yo dije, bueno, eso no tiene ningún sentido. Y como maestro me propuse, comenzé a diseñar actividades dinámicas, en donde los alumnos se vieran en necesidad de expresarse, expresarse auténticamente. Bueno, miren, para esto hay que repensar qué significa la palabra literacidad o cultura escrita. Este es un libro que publiqué hace tiempo. Y, contrariamente a la idea común y corriente de que literacidad o alfabetización significa saberla y escribir, hace que así. Estas son algunas ideas que yo planteo ahí. Uno, literacidad es una práctica fundamental de voz y una herramienta para ser autor de uno mismo en el mundo. ¿Qué significa una práctica de voz? Bueno, es una herramienta y una práctica que nos permite hacer un sonido. Tener voz en conversaciones sociales que son importantes. Y al mismo tiempo, cuando uno está haciendo eso, uno está siendo autor de su propia vida, de sus propias ideas, de sus propias creencias. Otra segunda posible redefinición. Literacidad es un medio para hablar de, para hablar en contra de, o para hablar con. Literacidad significa, hablar de, es autoexpresar, es sacar lo que yo tengo, y hablar acerca de lo que yo pienso. Hablar en contra de, es resistir la opresión que vivimos en la sociedad. Yo creo que es de nuestra casa, nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, o nuestros hijos a veces, o nuestros jefes en el trabajo, o el gobierno general, etc. Hay distintas formas de sentir una presión y una reza. Muchas veces la gente más bien se queda cañada, como decimos, y no decimos. Bueno, aquí habría distintas posibilidades y muchos psicólogos dicen, si no digas nada, tu trabajo lo trabaja de a ti mismo. Tiene sentido para fines de la voz, pero para fines de acción social, a veces no, sí hay que expresar. Y para hablar con, significa dialogar con gente diferente, necesitamos apropiarnos de un repertorio más amplio de lenguaje, de recursos expresivos, para poder dialogar con gente que es diferente. Ese es uno de los problemas más grandes en el mundo actual. La gente de izquierda jamás dialoga con los de derecha y viceversa. Los creyentes no dialogan con los ateos, los viejos con los jóvenes, etc. Entonces vivimos en un mundo de incomprensión mundial, porque no tenemos la posibilidad de dialogar ni entendernos. Una tercera posibilidad de definiciones, convertirse en sujeto letrado, no es algo simple, sino un proceso complejo de apropiación de significados y prácticas socialmente disponibles, indispensables para entender y moldear el lugar de uno mismo en el mundo. Una profesora académica de Estados Unidos que se llama Ann Dyson, lo resume en esta frase muy interesante. En inglés dice, To write a text is to write a place for oneself in the world. Escribir un texto es escribir un lugar para uno mismo en el mundo. Porque cuando tú estás escribiendo un texto, es como si tú estuvieras creando un escenario, como un guión del teatro, en donde tú eres el actor. Tú te estás exhibiendo, te estás presentando a lo del mundo, con algún sentido, con alguna identidad. Y un cuarto punto es, bueno, desde ese punto de vista de la actualización y la educación son aspectos inseparables de la construcción de la agencia humana. Y su papel crucial es habilitarnos para pensar y hablar por nosotros mismos. Letrados no es quien decodifica textos, sino quien usa los textos para decodificar el mundo y hablar por sí mismos. Bien, otro concepto importante en el título de esta presentación es el desarrollo integral. ¿Cuál es la relación entre literacidad y desarrollo integral del individuo? Estas son tres grandes líneas de desarrollo. Podría haber otras, pero eso me parece un esquema interesante. Una persona, al mismo tiempo, se desarrolla comunicativamente. O sea, tiene un desarrollo comunicativo. Cognitivo y personal. ¿Es un error del sistema educativo? Y a veces de los docentes a nivel individual. Creo que lo que estamos desarrollando es la cognición, el conocimiento de nuestros alumnos en relación con ciertas materias o disciplinas. Estudas clases de Economía 1 o de Psicología 3, ¿crees que lo que estás enseñando es ese contenido temático y conceptual a nivel puramente cognitivo? No, o cuando los alumnos no se lo apropian, ninguno se decepciona, no es solamente porque no están adquiriendo el contenido conceptual en sí, sino porque para poder adquirirlo necesitan desarrollarse al mismo tiempo en los otros dos aspectos. En el aspecto comunicativo necesitan ampliar su repertorio de recursos lingüísticos y expresivos, verbales y no verbales, para poder expresar ese conocimiento que uno piensa que es solamente el contenido conceptual. y para poder expresar eso uno también tiene que tener un desarrollo personal. El desarrollo o crecimiento personal puede significar muchas cosas, pero voy a decir dos nada más. Una es, uno necesita estar siendo, necesita tener distintos roles disponibles, que la sociedad te permita ocupar distintos roles. Por ejemplo, el rol de ser maestro, es diferente al rol de ser alumno. Y los maestros sabemos muy bien que ese aforismo de más aprende que enseña, o es que enseña, aprende mejor. ¿Por qué? Porque cuando estás en el rol de que tienes que enseñar, tú estudias de otro modo de contenido, inventas maneras de comunicarlo, y eso te hace aprender lo mejor que cuando estás solo en el rol de estudiantes. Bueno, así hay toda una variedad de roles sociales. Es necesario ir tomando especialmente los roles de mayor responsabilidad y a veces roles de mayor autoridad. Cuando tú estás, a veces no tienes tan, un desarrollo comunicativo tan bueno, pero te ponen en un puesto que te ocupes en la necesidad de adquirir el lenguaje para jugar bien ese rol. Bien. En el subraya hay una palabra cognitiva, porque es lo que pone yo gracias a la escuela. Dice yo que otro aspecto del desarrollo personal es autoconocimiento. Sí, porque el autoconocimiento. De lo que han hablado bastante ya mis colegas. Quisiera ilustrar todo lo que he dicho hasta el momento. En el caso de Helen Keller, hace la mano a quienes no conocen un mal oído sobre este personaje, Helen Keller. Pero no hay pocos, la mayoría por lo que les he escuchado el nombre, y tal vez algunos que no son muy bien esta historia. Mira, la historia de Helen Keller es súper interesante. y ella fue una persona que nació en 1880, murió en 1968. Fue una autora, actriz política, docente, expositora, conferencista. Pero lo principal es que cuando ella era niña, bebé prácticamente, como de un año de edad, se enfermó de estas fiebres altísimas que le provocaban meningitis, que es como una inflamación en el cerebro. y ella quedó ciega y sorda, producto de esa enfermedad. Cuando aún no aprendía a hablar, era una bebé. Entonces, al quedar ciega y sorda, digamos, al quedar sorda, también quedó muda, entre comillas, digamos, lo que se conoce como, o sea, un módulo o afasia, en realidad no es que tenga un problema en el aparato ofonador, sino que al no escuchar, no puede apropiarse de la lengua, de su entorno. La lengua ahora la aprendemos porque escuchamos a los adultos a nuestro alrededor. Entonces, ella prácticamente quedó ciega, sorda y muda. Por lo tanto, quedó incomunicada en la sociedad. ¿Cómo le enseñas? ¿Cómo restableces el contacto con una persona en la que no puedes mostrar de un medio visual de comunicación y con quien tampoco te puedes comunicar o dar al vientre porque no oyes? Es súper complicado de decir sí. Bueno, por lo tanto, bueno, sus padres la mantuvieron como hasta la edad de, no sé, 8 o 10 años en un estado prácticamente salvaje. Que la iglesia es una niña salvaje incapaz de controlar su propio comportamiento, sus impulsos, actuaba estrictamente como lo señalo yo en la primera diapositiva, por impulsos primarios. Era una niña que durudía, germía, tiraba la comida, la sentaban a la mesa a comer y tiraban los platos, gritaban, hacían como una especie de berrinches, se tiraban el suelo y no había manera de hacer la que se comportara. es decir, según las reglas sociales. Pero al mismo tiempo sus padres tenían una gran desesperación porque no sabían cómo comunicarse con ellos, cómo hacer esa conexión. Entonces, ellos contrataron a Anzu Nivan, que era una mujer que a su vez era débil visual, casi ciega, y era muy joven. y ella aceptó trabajar con Helen Keller. Anzu Nivan puso como una condición para tratar a Helen Keller, le puso la condición a sus padres que la permitieran que Helen no tenía que vivir en la casa de ellos, sino que sí iban a vivir con Anzu Nivan en una cabanita lejos. De manera que Anzu Nivan estuviera cargo absolutamente de todos los aspectos de la vida de Helen, incluyendo su comportamiento, su alimentación, etcétera. Bueno, como Helen Keller no tenía manera de comunicarse, Anzu Nivan lo que hizo fue tratar de enseñarle el lenguaje de señas con las manos. El único que tenía era el tarjeto. Entonces, Anzu Nivan escribía con sus manos palabras y le ponía a Helen su hermanita en la de ella para que fuera sintiendo esas formas distintas de adoptar la mano para expresarse. símbolos pero Helen no entendía ¿no? Obviamente, o sea, corría la mano así la maestra hacía figuras y la otra no entendía nada. ¿Qué significa eso? Eso de ya me llegó ahí es la incapacidad de entender la conexión entre símbolo y objeto. Así es. Puede sentir de una forma pero no tengo la prioridad de que eso significa algo así. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo un momento hay una película que es una escena vamos a ver un fragmentito de esa película que se llama Ana de los negados si le ponemos ahí en el video es la escena en donde por primera vez a Helen digamos le cae el 20 de la conexión entre esos simbólicos entre esas formas de la mano y su significado esperemos que funcione el video así está ahí vamos a pasar ahí está ahí ¿Qué pasó ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa cuando entra al mundo del lenguaje? ¡Suscríbete al canal! 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 posibles sin la posesión de lenguajes bien yo hice estas noticias para ir cerrando esto una de las definiciones que di en una de las cosas que me anteriormente se entiende por mi de la ciudad y es la capacidad de hablar de hablar en contra de gracias y hablar con bueno, el espíritu o hablarte es sacar tu mente, expresarte cosa que podía indígena en querer pudo hacer una vez que entró al mundo del lenguaje y su medio de entrada fue el lenguaje de signos con las manos pero después conectó eso con el lenguaje braille y con otras formas de comunicación fue expandiendo su repertorio de sistemas simbólicos se pudo conectar con el mundo exterior y por lo tanto pudo llegar a ser ser adoptar otras identidades en recibir against o hablar en contra de es resistir la opresión en este caso hay una opresión tremenda de no poder expresarte ese comportamiento salvaje que obviamente tiene muchas personas muchos jóvenes cuando están en muchos adultos cuando no puedes expresarte lo que sientes expresarlo de una manera más fina más adecuada más matizada son reflexiones y eso te oprime emocionalmente y psicológicamente bueno eso es lo que ella vivía en una manera muy aguda y pudo salir de eso así y el speak with o dialogar con otros pero evidentemente ella pudo dialogar siendo una persona discapacitada pudo conversar con las personas no discapacitadas para empezar es un diálogo entre diferentes y muy diferentes así ella pudo dialogar con el mundo entero convertirse en una conferencista en una autora de textos y hablar en todo el mundo gente de muchas culturas idiomas en ese sentido entonces cerrando aquí literacidad emocional regresando al conceptito literacidad que une el saber el pensar y el sentir como medio de autoexpresión honesta de ideas y emociones eso es justo porque yo decía al principio que no veo el sistema educativo en general de vida y que uno como docente sufre cuando no es hijo entonces digo voy a hacer actividad decida cuando los alumnos sí expresan lo que piensan lo que sienten y lo que creen honestamente hasta donde me decían los simples ahora ¿por qué decimos literacidad y no lengua? yo no digo simplemente lengua y digo la palabra literacidad bueno él dice que se va a parar esto bueno eso bueno por dos razones grandes una porque por uno literacidad o la lengua escrita podría considerarse el nivel avanzado de la lengua y todos adquirimos nuestra lengua materna desde la infancia simplemente por convivir por los adultos que hablan ese idioma pero eso no significa que lleguemos a un nivel avanzado del manejo de la lengua eso es obvio que tenemos estudiantes que tenemos estudiantes que toda su vida hablan español pero el español es bastante insuficiente para las cosas que nosotros queremos que expresen ¿sí? literacidad significa entrar a otro nivel más avanzado en muchos sentidos la variedad la diversidad sintáctica semántica los contenidos y los significados que están involucrados en las lenguas especializadas ¿sí? y en el punto dos porque ese tipo de literacidad implica una expansión de la conciencia porque la lengua escrita son signos de signos ¿sí? la lengua habla de esto como un sistema primario donde conectamos ideas con sonidos el lenguaje hablamos en sonidos con significado decía sonido con significado luego nosotros creamos otros simbolitos que son la escritura que representan los sonidos es un sistema secundario que nos habilita para mirar mirar lo que decimos ¿no? en cierto sentido la escritura es una visualización de lenguajes y cuando lo puedes visualizar lo puedes operar y manipular en otras formas ¿sí? entonces básicamente lo que uno hace es expandir un repertorio de recursos comunicativos expresivos bueno bueno esas serían dos grandes ideas de gracia de palabra de gracia quisiera dejar aquí para tener un ratito de conversación voy a saltarme a una última y lo que se fijará donde están mis datos miren esta última es una temperatura de la RNA donde ella va al médico y le dice el médico siente esa RNA lo que voy a mostrar lo puede cuando sale el verdadero shock y le voy a enseñar una radiografía de ella es otro de los temas que he desarrollado bastante investigador y escritos míos la sensación que tienen muchos estudiantes de nivel superior especialmente de los grado solamente están recitando palabras que no están siendo auténticos en el planícense en el caso de la RNA es literal ¿no? hay una man que se está moviendo la boca bien son mis datos y esas son algunas de las publicaciones que tengo como pueden ver conocí autor desde los textos gratitos de primero de primaria hasta el libro que ahora le llamo de gratito actividades con estudiantes de educación superior ha sido curioso y grato para mí tener ahora estudiantes en la universidad que llegaron el libro del perrito de lecturas en primera de primaria y ahora están llevando el libro del ya título y se hace un poco sobre el índice de la ciudad académica bueno les agradezco mucho la atención y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad ¿alguien tiene espacio? ¿unas preguntitas? ¿alguien? 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 bueno buenas tardes primero que nada agradecerle todo el conocimiento que nos compartió mi pregunta va encaminada a de qué manera nosotros podemos con nuestros alumnos si bien no llegar a esta literacidad se requiere mucho tiempo como un poquito a poco ir sembrando esa semillita yo recuerdo que mi abuelita decía que cuando ella estaba en parvulitos en el kinder, nos ponían a declamar o a cantar, o sea, teníamos eso en nuestro sistema educativo hoy día pareciera que ya no es necesario expresarnos ya sean nuestras emociones con poesía, con la música bueno, sería el concepto en general pero me refiero ya enfocado en el aula o en espacios que podamos cultivar eso mi pregunta sería es bueno, claro si es poco difícil en la especial del libro de literacidad científica tiene un carácter más idéntico hay muchas técnicas muy específicas muy puntuales de cómo diseñar y asignar tareas en donde los estudiantes se ven en la necesidad de expresarse y de conectar contenido académico que estés enseñando con lo que realmente piensan o lo que sientan miren, una cosa muy elementada hace poco les dejé ver un video documental que se llama antes de que sea tarde tal vez lo conocen lo conocen y lo conocen y hablando de que amplio es sobre el cambio climático un video muy interesante lo que él recorre todo el mundo porque la ONU lo nombra representante para esos fines y muestra y muestra cómo el planeta se está acabando en muchos lugares yo les pedí a los estudiantes bueno, vean este video y me escriben una reacción no soy esa palabra no la palabra control de lectura no la palabra haga un resumen les pedí escriban una reacción personal a este video y luego escribí reacción significa decir lo que realmente te hizo pensar y sentir lo que viste y agrega algo que creas que has aprendido que no sabías y ya eso es un dispositivo que pone a la gente en el rol en otro rol en un científico diríamos no te estoy pidiendo resumen de reporte de lectura de la reacción personal si me importa el contenido dime que aprendiste pero además dime qué sentiste y qué pensaste y así hay toda una variedad de este posible de diseños pequeñitos que si se van asignando a un lado del semestre del curso van poniendo a los estudiantes en otros roles ahora obvio no es tarea del solo maestro eso sería de toda la carrera pero bueno ese es otro otro problema quizás entonces si alguien es que ya comentar algo si sí adelante yo tengo una duda que puedo llamar hasta existencia si tú te vas a recorrer el país te vas a dar cuenta que lo importante en la gente de los más de 50 millones de pobres no es la expertencia en el lenguaje sino la comunicación y si te vas y si te vas a chiapas vas a ver voy a hablar del lenguaje corporal lenguaje escrito lenguaje corporal un hombre va un sexado un sexillo adelante y la mujer va atrás y la mujer va atrás y alguien con una visión diferente va a decir eso es machismo no lo que pasa es que el hombre que va adelante lleva una vara por si sale una culebra un corralín o cualquier cosa y si te vas a Veracruz te vas a dar cuenta que a veces una mamá le dice a su hijo y luego con mucho respeto para las mujeres hijo de tú también para acá a lo mejor si hay un experto del lenguaje va a decir grosero y medita no un manual carril sino un manual de Gregor de Zamara del uso correcto del lenguaje me llama la atención la alusión que existe a que no se le entiende nada al presidente que un día dice una cosa a la otra solo falta que se diga que está loco si le entiende y lo dice yo forma muy respetuosa y bondadosa yo lo que quiero decir es existe algún uso correcto del lenguaje en la mar o en lo que sea un país multicultural en donde termino con esto donde hay una educación de la paz donde el respeto es fundamental en diferentes formas de expresión me gustaría que me comentaran como en Chiapas en Oaxaca en Peche en Ocatán uso correcto del lenguaje ¿cuál es ese? yo no creo que la solución sea un manual de cada reino del lenguaje pero me gustaría comentar cómo dialogar principalmente no solo en el libro como salud por ejemplo los muchachos de la generación los milenios o los ciencias de gente que los cuestionan mucho sin darse cuenta que ellos saben comunicarse entre ellos usen el lenguaje adecuado para ellos y el uso correcto del lenguaje es dialéctico va cambiando y hay un problema que a veces el experto cree que debe ser como él dice y muchas gracias es una pregunta y una observación muy interesante muy importante porque se nos atraviesa el tema de la interculturalidad y la multiculturalidad y la necesidad de respetar las diferencias culturales que creo que en general es incuestionable yo no diría que hay un lenguaje correcto o incorrecto en ese sentido sino lo que creo es que hay significados distintos y hay un desconocimiento de unos grupos respecto a otros por ejemplo el asunto de que el hombre vaya caminando enfrente y la hija detrás se lo escuchó por primera vez a una colega colombiana que me explicó con gran detalle el increíble valor y significación que tiene esa forma de actuar que superficialmente desde un discurso oriental occidental urbano pensar en otros es minimachismo eso es una cosa entender las diferencias culturales y las distintas valoraciones desde el punto de estar de los otros o del otro ahora lo que digo es que en la universidad y en la educación superior en especial la palabra superior no está ahí de grades imagínate que en la escuela si tú vas a una escuela de música que se llama escuela superior de música o a una escuela de inglés que se llama escuela superior de inglés o escuela superior de lenguas extranjeras o si vas a una escuela de deportes o si de fútbol que se llama escuela superior de fútbol si se espera que tengas un dominio mayor en eso ¿por qué? simplemente porque estás en un nivel superior o avanzado eso no significa contradecir o contrariar las diferencias culturales solamente que tienes en este caso de lenguaje en particular de lenguaje verbal un repertorio más amplio de recursos expresivos y no solamente porque te expresas sino porque esas palabras son conceptos y significados que también te transforman si tú no posees una palabra no puedes pensar con esa palabra incluso cuando tienes un repertorio más amplio quizás puedes comprender mejor a lo que habla de otros términos y otros perspectivos mil gracias gracias Gracias.